Y aprovecho desde este lugar a hacer un llamado al gobierno del estado para que pueda agilizar esas obras que quedaron pendientes y que aquí las tenemos enfrente, que son urgentes, que le doy toda la razón a la directora, que no podemos exigirle a los maestros que tengan un excelente desempeño y a los estudiantes que mejoren sus calificaciones y que eleven su nivel académico si como gobiernos no somos capaces de dotarles de las herramientas para que lo puedan hacer. Yo por eso el día de hoy, con mucha satisfacción, pues hago palpable que el gobierno de la ciudad está pendiente aún y cuando no es nuestra responsabilidad la infraestructura educativa el invertirle recursos porque sé que es importante para el desarrollo de nuestra comunidad. Y el día de hoy estaremos entregando los baños que tuvimos a bien atender, programar, diseñar y construir con una inversión total de 324 mil 349 pesos con 17 centavos. Son módulos para hombres y mujeres que estoy seguro le van a servir bastante bien. Ahorita me comentaba Alejandro de otras necesidades que se tienen, unos compañeros estudiantes ahí me detuvieron también para compartirme una de sus inquietudes y quiero decirles que a todas y cada una, de acuerdo a la importancia y a la urgencia que tengan, vamos a darles curso a unas, exigiéndole al gobierno o al estado que aplique los recursos, a otras ingresándolas a través del programa de SEMECOP y otras más buscando la manera de apoyarles para que tengan un mejor lugar en donde estudiar. Gracias. Gracias.